Yo creo que es un gran paso, cero tolerancia para el día de hoy contra las mujeres, la violencia y contra las niñas. Es un gran paso que está dando el Estado de Veracruz y que ojalá, como dijo el gobierno de Tláhuac, no se quede en un programa. La verdad, sino que se pueda coordinarse con todos los ayuntamientos, que ahí está la situación para resolver muchas cosas. Con los institutos que protegen a las mujeres, ahí tenemos que resolver muchísimas cosas. Pero además, debe haber un programa, pero también debe tener financiamiento, porque si no solamente se va a quedar en eso, en programas como muchos. Qué bueno que están hablando, ni una mujer más, ni un feminicidio más. Ojalá esa promesa que se está dando el día de hoy, ese compromiso que se dio hoy el día, donde está también Encinas, que se logre hacer en Veracruz. Por parte del municipio de Tláhuac tendrán todo el apoyo y todo el respaldo.